Saludos, bienvenidos a la segunda jornada de la Liga de División de Honor Femenina, la Liga Iberdrola, que va a enfrentar hoy a los equipos de Majadahonda, actuando como local, no en su campo, pero trasladado aquí al campo de Hortaleza, y los visitantes del Club de Rugby Inez Barcelona Hospitalet. Conmigo a la locución estará María Lozada. Buenos días, María. Buenos días. Bueno, partido interesante, entre los dos semifinalistas del año pasado, que reeditan también la semifinal, que estarán en el otro lado jugando el Cisneros y el Krat de La Coruña aquí en Madrid, y partido que tendrán que remontar el resultado de la primera jornada, que ambos partidos fueron con resultado-derrota para los dos equipos. Empezamos un partido un poco exigente, ¿no? Tenemos muchas nuevas incorporaciones, sobre todo en el equipo de Inez L'Hospitalet. Veremos cómo se desenvuelven en este segundo partido de Liga, y a ver cómo se enfrentan a Majadahonda, que siempre ha sido un rival muy fuerte para Inez. Pues vamos a dar la alineación del Club de Rugby Majadahonda primero. En la primera línea, Marta Estellés, Macarena Elvalle y Paula Hernández. Segunda línea, Raquel Santiago, Diana Guerrero. Tercera línea, Silvia Hernández Vaquero, Rocío Rodera y de número 8, Vico Gorrochategui. A los puestos de dirección, Lucía Díaz de 9, Albanoa Castellano de Apertura, Susan Granitz y Isis Velasco de Centros, y en la zaga de atrás, Cecilia Huarte de Ala, Ana Romón y Georgina Vitez. Por el lado del INEV de Barcelona, la primera línea, Jordina Marvá, Kailin Kaller, María Soriano, de segundas líneas, Gara Basilio, Montseleua, de terceras líneas, Sara Longan, Beatriz González, Bles Sorgi, de 9 y de 10, Carla Rodríguez, de Ana Iglesias y de Centros, Lupe López, Merce Viñals, y en los tres de atrás, Bruna Elías, Ana Barbanti y Alicia Estón. Saque e inicio para el Club de Rugby Majadahonda, que lanza la ofensiva en la recepción, el INEV de Barcelona. Carla Rodríguez distribuye el juego, cambiando de sentido, y a priori veremos en el nuevo proyecto dirigido por Pablo Arevalo, si hay cambios en la estructura de juego, que el año pasado estaban bajando la dirección de María Rivera. Rack controlado dentro de la línea de 22, que decide despejar para buscar el contraataque, peligroso, atención, de Gina, uno de los puntos fuertes de Majadahonda en ese contraataque, peligroso dejar esos balones dentro para el equipo rojo y azul, y lo que se convertía en una jugada controlada, ahora mismo peligrosa, para el equipo de Barcelona, que tiene que defender ahí con grandes problemas. Vemos que Majadahonda tiene un agresivo ataque contra INEV, desde el primer momento ha ejercido una gran presión, después de la patada de inicio, y ahora amenaza con entrar en su línea de ensayo. Rack controlado, un Wister cada línea de ensayo, Isis Velasco amplía el juego para la Ana Romón, que viene el primer ensayo en el primer minuto de juego, explosiva la entrada de Majadahonda, que pone por delante 5-0 en el resultado. Quizás gestión de la patada complicada ahí en medio campo, darle un balón a Gina con facilidad, con carrera, pues no es lo mejor para empezar el partido, ¿no? Bueno, se han visto con presión en su línea de 22 y han optado por un pie que al final no ha resultado bien, pero, bueno, una opción sí que era, pero no ha salido bien. Esa opción que vamos a estar viendo durante el partido con Ana Romón siempre en el exterior, una jugadora muy veloz, que viene el año pasado de jugar aquí en este mismo campo como local, con el Hortaleza, jugadora muy rápida, que cada vez que tiene grandes espacios es muy difícil de parar. Pues ahora la transformación. Isis Velasco preparándose en ese baile que hace de tiro a palos, de concentración sistemática para la pateadora, buena pateadora, vamos a ver si transforma, patada lejana, no completa, y nos vamos con 5-0 en el marcador para el equipo visitante. Patea ahora de centro, la nueva cooperación del INEF, Ana Iglesias, veremos hacia dónde patea y la presión que ejerce el INEF. Ana Iglesias que el fin de semana pasado ya la vimos debutar y con grandes capacidades de juego al pie, que yo creo que le va a estar dando mucha solvencia al equipo de Barcelona en esta faceta del juego, que tanto necesitan los equipos femeninos para poder desempeñar distintos roles de ataque en cada fase del juego y jugar con alternancia. Se reinicia la parte ofensiva del equipo de madrileño, que vuelve a distribuir el balón ahora mismo en zona de creación de juego, como le gusta decir a los entrenadores, jugadoras que se pasan por la espalda, otra vez Cisis, Velasco que decide entrar. Buen placaje de Bea, es que Majadahonda tiene los racks muy controlados, muy buen placaje de INEF. Así se mantiene bien de pie el equipo de Majadahonda y eso le cuesta a INEF unos pocos metros en cada uno de los contactos. Patada larga de Albano a Castellano, vamos a ver cómo resuelve esta parte de peligrosa patada, otra vez que se queda dentro del campo para reiniciar el contraataque del equipo madrileño. Isis vuelve a controlar el balón, lo hace lento. Hemos hablado de la tripleta arbitrar, Luis Fernández, árbitro de la Federación de Madrid, que completa con los Linières, Iziar Díaz y Jorge Pardo, actual presidente de la Federación de Madrid. Ahora es Vlés, la que se escapa por el exterior. Parecía. Vamos a ver si podemos recuperar el sonido arbitral que nos ayudaría mucho en la retransmisión. Siempre una gran referencia saber. Tenemos que esperar al descanso porque hay algunos problemitas técnicos. Bueno, primera touch del partido, en el que siempre se demuestran mucho las propuestas estratégicas de conquista y la solvencia que vamos a ver durante todo el partido. Touch perdida, favorable, no ha ido al medio del campo. El equipo visitante decide comenzar, reiniciar el juego con una melea en la línea de 15. ¿Sabes? La primera media del partido. Muchas nuevas incorporaciones, como he dicho antes, en la melea de Inés L'Hospitalet. Sí, vemos que, claro, ahí el Inés L'Hospitalet tiene sensibles bajas. Bueno, la tuya concretamente. María Casado, que este año estará jugando en Madrid con el Sanse. Álex Castillón, que no la vemos. María Rivera también, que ha comenzado un nuevo proyecto en Sanse. Y, bueno, vamos a ver si es capaz de recomponer el nuevo proyecto de Pablo Arevalo. Todas estas bajas que, bueno, yo creo que el Inés L'Hospitalet siempre ha estado capacitado para reiniciar nuevos proyectos, para comenzar, si siempre ha tenido ese margen de reconstitución. Sí, históricamente Inés L'Hospitalet ha pasado los últimos 3-4 años un poco recuperando lo que había sido. Pero en cada uno de los proyectos ha sabido salir adelante y explotar el máximo de sus jugadoras. Así que, muy contenta y orgullosa. Llevan ya 2-3 años con esa fusión con el Hospitalet, ¿no? Si no me equivoco. Sí, este es el segundo. Segundo año. Y, bueno, ahí se pueden siempre los equipos de División de Honor, que necesitan un segundo equipo y un proyecto también de cantera, pues de ahí con esa fusión yo creo que van a ir consiguiendo buenas jugadoras y siendo competitivas. Qué buena la continuidad de Inés. Se nota que es una de sus características como el juego. Y atención, va a venir el primer ensayo, Bruno Elías, en la primera jugada de desplazamiento del equipo catalán, que consigue empatar el partido. Facilidades, ¿no? Para, en el primer oportunidad que han tenido de desplazar el balón, lo han hecho con grandes capacidades y no ha sido capaz el equipo majahonda de defender en el espacio abierto. Sí, lo bueno que tiene Inés en su juego abierto es la continuidad, ¿no? Las jugadoras de delantera, sobre todo, tienen esa capacidad de asociarse entre ellas y las tres cuartos con su velocidad, contrapie y evasión, pues al final es lo que consiguen los ensayos. Un desplazamiento sencillo, pero que le ha complicado las cosas. A majahonda, que no ha sido capaz de defender en esos espacios con ayuda. Y vamos a ver si ahora Ana Iglesias consigue incorporar los dos puntos de la transformación para poner por delante al equipo visitante. Vemos como Pablo Arevalo daba indicaciones a sus alas de organización defensiva. Importante todos estos ajustes en el que tienen que conseguir el máximo rendimiento para obtener los puntos para la victoria que necesitan ambos equipos. El árbitro no deja ya cargarlas en la patada y Ana Iglesias por poco no consigue poner por delante a su equipo. Nos vamos 5-5 en los ocho primeros minutos aquí en Hortaleza. Estoy en un campo, estoy en un campo. Albanoa Castellano va a reiniciar el juego en el medio del campo. La ex-Torresana inicia el saque complicado para el equipo visitante y al final nos vamos a una touch para las catalanas. Para Majadahonda. Ahí vemos a Macarena Alvalle dispuesta a conseguir su segunda touch, la primera fallida. Vamos a ver ahora, completa, con los jugadoras. En el anterior partido, en la primera jornada de Liga, vimos una touch muy contundente en Majadahonda. Y hay pocas modificaciones respecto a la primera alineación. Quizás el cambio por Carmen Rodera, que creo que tiene una pequeña lesión. Ha entrado Silvia Hernández Vaquero, que es otro de las torretas potentes tradicionales de Majadahonda. Y vuelve a situarse otra vez cerca de la línea de ensayo. Con Rack paso a paso, van metiéndose otra vez, bien paradas ahora, por el pack de delanteras verdes. Pero sigue con la posesión, con tranquilidad y aglutinando jugadoras. Marta Estellés se lanza como un misil. Controlando, bien Lucía Díaz, haciendo pequeños miradas. Buena defensa de INEF ahora, poco a poco construyendo. Y finalmente, Tuch a favor. Ay, perdón, Mele a favor. A ver si recuperamos el sonido arbitral para la segunda parte. Que siempre nos da buenas indicaciones dentro del campo. Y ahí vamos a la segunda Mele del partido, ¿no? Sí. Bueno, ahí se agarran las primeras líneas. El árbitro da las tres señas para entrada. Potente la Mele del equipo rojo y azul. Pero salida con la número 8, la potente número 8. Bles. Orgi. Originaria del club de Samboy, de Barcelona. Bueno, de Samboy. Que ha venido junto con Pablo Arevado a ambos del mismo club de la anterior temporada. Y demuestra, como cada año, pues su potencia física y su velocidad. Que le va perfectamente en su nueva posición, como ha hecho en el INEF Hospitalet. El año pasado ya pudimos ver en los partidos que se jugaron entre los dos equipos, como había un duelo de terceras líneas. Quizás una tercera línea un poco más móvil por parte de Majada Onda. Y una tercera línea más potente por parte del INEF de Barcelona. Entonces, ese juego, esa batalla personal que tenían entre los tres jugadoras que se enfrentan, marcaban mucho las diferencias. Golpe de castigo por fuera de juego. Ana Iglesias se dispone a sacar el balón fuera del campo. Sin problemas, vamos a ir a la touch para el equipo verde y negro. Primera touch ahora sí para el INEF Hospitalet. Como siempre optan por una touch reducida. Y veremos qué nos muestran. Si digo alguno de los nombres mal, me lo tienes que decir, ¿eh? Jordina. Jordina, vale. Chiqui ahora la que lanza el ataque. Hemos tenido tres touches, las tres un tanto imperfectas. Hay buenas defensas de touches, con lo cual las conquistas no van a ser fáciles. El INEF de Barcelona juega poniendo el balón en el campo de defensa del equipo rojo y azul. Gina vuelve al contraataque, peligrosa siempre en cada balón que coge. Balón hacia atrás. Y golpe de castigo por fuera de juego. Siempre entrar ahí en el último pie. Que hay que mantener en defensa, con paciencia. No ha sido capaz de tener paciencia el equipo de Pablo Arevalo. Y jugando con mucha presión, metiéndole mucha presión al equipo de Majadahonda. Al final un golpe de castigo hace que pierdan toda la ventaja que han conseguido. Que pierdan la ventaja y que recuperen un oxígeno y vayan a jugar con iniciativa. Sobre todo teniendo el buen pie que tiene Alba Noa Castellano para volver otra vez a situar en una zona de creación al equipo de Majadahonda. Volvemos a la touch, cuarta touch de partido. Vamos a ver si ahora van conjuntándose los equipos para obtener mayor rendimiento en estas fases. Que como hemos visto, Majadahonda siempre touch completa. El INEF de Barcelona reducida en los ataques. Pero con complicaciones para los dos. Vamos allí, primera asaltadora, Vico Corrochategue sin problemas. Puestan ahora para un gol. Lucía Díaz imponiéndose ahí, dirigiendo. Avanzando poco a poco. A INEF Hospital le cuesta controlar ese avance contundente de las delanteras de Majadahonda. Majadahonda, que si bien tiene una tercera línea muy móvil, quizás más pequeña, sí que la primera línea, pues bueno, primera línea y segunda línea son jugadoras muy combativas. Es Gina ahora la que rompe la línea de ventaja. Se asocia con... Con Ana Romón. Esa es el Romón. Ese pack de jugadoras. Quien no llega al apoyo, que es lo que suele pasar cuando una de las jugadoras tan rápida se aísla. Y golpe de castigo, pero peligroso. Las dos jugadoras están realmente creando problemas al equipo de enfrente. Tanto Gina como Ana Romón están siendo difíciles de parar. Patada a Tuch que no sale. Buena presión del INEF. Vamos a ver si tiene la oportunidad ahora de recuperar ese balón y puede ofrecernos un poco más de juego en ataque. Gracias. 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 Májada Onda con buenos lanzamientos de juego. Como comentaba es esa asociación, esa lucha de pie que tiene Májada Onda la que le está poniendo problemas al INEF Hospitalet a la hora de placar y eso al final le hace perder esos metros de más que al final les castigan hasta llegar hasta su zona de ensayo. Parece que ha salido en este partido Májada Onda mucho más centrado que lo salió el otro día. Recuperada ahora el balón para INEF, vemos si tienen la oportunidad de demostrarnos su ataque en continuidad y generarle problemática a Májada Onda. Golpe de castigo que de queta Luis Fernández que vuelve a jugar rápido. Macarena el baño se lanza a meter otra vez a su equipo dentro de la 22 contraria. Dificultades para sacar ese balón y hacerlo rápido y vuelven otra vez. Juega con el pack de delanteros otra vez. Marta Estellés, Raquel Santiago, buena protección de las cuatro jugadoras. Y Alba Nova Castellano que vuelve a desplazar el balón con Isis Valadesco que busca un interior muy bueno para Gina. Pérdida de posesión, no ha estado ahí. Peligrosas esas incorporaciones de Gina desde el interior, buena combinación. Difícil es defender, una jugadora muy potente y muy grande en la que al final Inés de Barcelona ha sido capaz de verlo y conseguir la posesión del balón ahí con una pequeña caída de Rocío Rodera. Rocío Rodera que muchas veces yo la confundo con su hermana porque es muy parecida físicamente desde el exterior y parece como si Carmen estuviera dentro del campo con los mismos movimientos. Es jugadora 17 años, internacional sub 18 y con sus 17 años ya lleva las dos jornadas de división de honor jugando como titular del equipo con lo cual se le espera un gran futuro y una gran proyección. Inés de Barcelona es el intercepción de Silvia Hernández Taquero que vuelve otra vez a conseguir la posesión para su equipo dentro de una zona peligrosa. Rompe la línea Susi. Susan Gramitz, la jugadora de la selección de Hungría, vuelve a poner por delante al equipo local en este caso, una jugadora muy importante, incorporación de este año, una de las estrellas de la selección de Hungría como digo junto con Gina que se inaugura en la liga española puntuando y así de contenta se iba. Pequeñas pérdidas de posesión ahí cerca de la línea de ensayo del Inés de Barcelona que les complican mucho la vida, van a tener que resolverlo. Pequeños errores que al final Maja Onda sabe aprovechar con sus jugadoras más potentes que al final consiguen los puntos a favor que a Inés tanto daño le están haciendo. Veamos ahora si consigue la transformación. Y si es que no suele fallar cerquita la línea de palos y pone el marcador por delante 19-18 ya en el minuto 22 de la primera parte. Complicado, se le está poniendo a la línea de Barcelona pero no es un equipo que suele bajar los brazos con facilidad. Eso iba a comentar. Inés Hospitalet es un equipo que históricamente ha sabido remontar los partidos por su coraje, por su valentía, su perseverancia hasta el último minuto de todos los partidos. Veremos si consigo sacarlo hacia adelante en estos 20 minutos que quedan de la primera parte y la segunda parte. Vemos también en el equipo de Inés de Barcelona una vieja conocida de Maja Onda, otra de las incorporaciones que es Guadalupe López. Una jugadora peligrosa, desequilibrante, que este año ha decidido incorporar al equipo de Barcelona y trasladarse allí a vivir y la vemos totalmente en forma y siempre peligrosa en cuanto tiene algún balón y veremos si es capaz de volver a la línea de Barcelona a trasladar esa combinación que tiene ahí en el exterior con Lupe, Alisa Stone, que siempre son peligrosas. Ventaja para el equipo local, que reinicia otra vez el juego imponiendo su condición ofensiva una y otra vez, cada paso que dan, se imponen en contacto, van avanzando con buenas protecciones. Rocío Rodera es capaz de romper la zaga barcelonesa y vuelve otra vez a meter al equipo dentro de la línea de 22, ahí en un lado escorado, lanzando una y otra vez a sus unidades ofensivas, ganando metros y situando al equipo cerca de la línea de ensayo. Juega ahora cerquita con el pack de delanteras. Bueno, parece que Maja Onda lo tiene muy claro, ¿eh? Llegar allí con buen movimiento de balón y una vez que llegan allí, controlar muy bien, arriesgar poco y imponerse físicamente, pero lo vemos que aquí lo tiene muy claro, ¿eh? Al igual que el otro día tuvo pequeñas ansiedades, en este lo está teniendo que controlando y viene... ¡Ensayo! Veremos a ver a quién, no hemos sido capaz, de Marta Estellés, creo que es el ensayo. Marta Estellés, la capitana del equipo de Maja Onda, que lidera el proyecto de José Antonio Cabanas y Nacho del Río y que, con lo que decimos, con la máxima seguridad, una vez que llegan cerca de la línea de ensayo, se agrupan, protegen bien sus balones y se imponen en el contacto. Lo tienen muy claro. Jugadoras con experiencia que están en la delantera de Maja Onda, que son las que al final consiguen esos puntos de más poquito a poco, ¿no? Tenemos a Marta Estellés, a Macarayna del Valle, que han estado ambas en la selección de España con el 15 y Lucía Rino en la... bueno, Lucía Díaz en la... bueno, como 9, ¿no? En la tres cuartos. También tenemos a Carmen Rodera, que juega de tercera línea, que en este partido no está jugando, pero sí su hermana, que apunta a maneras también. Y son esas jugadoras, ¿no?, con esa experiencia las que al final imponen ese juego que a INEF le es complicado parar. Por otro lado, en INEF Hospitalet también tenemos jugadoras con mucha experiencia. Jordina Marvá también ha estado en la selección española. Y luego jugadoras con muchos años de rodaje como Monza y Legua, que este año es una de las referentes en el equipo. Y Carla Rodríguez, que está con el 15 de España también. Aisha Stone, que ha estado en la selección de Alemania y que nos muestra siempre su imponente juego como tres cuartos. Tenemos siempre un equipo, equipos plagados de experiencia internacional que hacen cada vez que la liga sea más competitiva. Que desde luego no se sepa realmente quién pueden ser los favoritos a ganar. Ya lo vimos el año pasado, que hubo sorpresas. Incluso en este partido que INEF se presentaba como cuarto, ganó al primero, al equipo más regular, sin despeinarse iba a decir. No fue así ni mucho menos, porque fue un partido complicado. Pero vamos, lo que quiere decir es que al final tanta experiencia de jugadoras va subiendo el nivel y todos los equipos, absolutamente todos los equipos, son competitivos. Entonces ahora no se dan ni resultados abultados y cualquiera que vaya en primero o segundo de la clasificación puede perder puntos contra los últimos clasificados. Con lo cual, buen nivel de la liga Iberdrola. Y bueno, pues vamos a seguir viendo si ese nivel que ya se vio la temporada pasada se mantiene en este y vamos evolucionando en el rugby femenino. Bueno, vamos a la Tuch, que después de golpe de castigo, que no sé por qué ha sido, no lo he visto, Macarena del Valle se dispone a formar con el pack de delanteras. Tenemos una jugadora en el suelo que están atendiendo y en cuanto a... Marce Viñales. Esperemos que no sea nada grave, que se pueda reincorporar en el juego pronto. La capitana del INES de Barcelona es Alicia Stone, si no me equivoco. Lleva ya tres años con el INES de Barcelona, un gran referente, un gran jugador también, que ocupa distintas posiciones. No siempre la hemos visto de 15 el año pasado. De centro, sobre todo, también ha jugado. Es una jugadora muy inteligente, sabe buscar los espacios y tiene una buena evasión. Así que es una de las jugadoras de INES que provoca más incertidumbre a los otros equipos y que consigue llegar hasta la línea de ensayo. Así que si consigue tener el balón en este partido, la veremos brillar. Pues vamos a ver si el INES de Barcelona consigue jugar sus bazas, que sin duda alguna pueden estar en el exterior. Ahí con una buena combinación de Lupe con Alicia Stone. Y va recuperando fuelle para acercarse en el marcador y que no se le escape tanto resultado, que luego va a ser complicado en la segunda parte. Siguen atendiendo. A priori tiene pinta de ser un pequeño golpe. La jugadora se reincorporará. En cuanto al fisioterapeuta, asistente, termine de atenderla. El árbitro decide reiniciar el juego, mientras la siguen atendiendo. Parece que no ha sido nada, nos ha quedado un golpe y tenemos a Berse Viñals otra vez reincorporada en el juego. Vamos ahora con la touch. Propuesta otra vez de touch completa. Vamos a ver. Sin problemas, con Vico Grochategui reiniciando otra vez al equipo local, que vuelve a formar un MOL, un potente MOL, bien parado en este caso por Las Verdes. Que no van a querer poner las cosas fáciles al equipo de Maja Onda. Continúa avanzando con pequeños pasos, siempre seguros. Vuelven ahora, como hasta ahora hemos visto, con los packs de delantera actuando poquito a poco, cerquita de la licenciación. Vamos a ver si esta vez es Inef capaz de parar ese avance. Vuelve a agruparse para hacer un pick and go. Paula Hernández, bien protegido por todo el pack conjunto, seguras, buen placaje ahí de Alma Torres. Pero sigue avanzando, sigue la posesión. Diana intenta directamente lanzarse a la línea de ensayo, pero no lo consigue con buena defensa. Ahí fuera de juego, lo ha respetado y el árbitro ha decidido parar el partido con otra jugadora que están atendiendo. En este caso es Kathleen Keller. Kathleen Keller. Está sufriendo, es difícil defender ahí en esa línea de ensayo. Tienes que hacerlo con toda la fuerza posible. Como sea. Con muchos contactos y se sufre, claro. Parece un golpe. Y de nuevo, sin importancia, que le permite seguir jugando. Vamos a ver si Inef es capaz de parar ese avance que hasta ahora hemos visto en Majadahonda y evitar que vuelvan a meter puntos a favor para el equipo local. Se agarra las jugadoras. Entran en el set. Se impone Majadahonda a poquito a poquito. Avanzando. No tiene pinta que vaya a sacar ese balón en ningún caso. Rodera con facilidad. Vico Corrachetegui, perdón, consigue controlar el balón, llevándolo poco a poco a la línea de ensayo y imponiendo la fortaleza de Mele, que con facilidad se está imponiendo al equipo visitante. Es un buen pack de delanteras, tanto del 1 al 5. Difícil, ¿no? Se le está complicando un poco las cosas al dinero de Barcelona. Mucha experiencia en Majadahonda de jugar conjuntamente la delantería de Majadahonda. Lleva muchos años trabajando juntas y eso se nota al final. Veremos si Inef este año apuesta por una Mele más contundente, con más experiencia y con nuevas incorporaciones que al final vamos a ver si consiguen consolidarse y afrontar Mele tan potentes como la de Majadahonda que en este caso, en esta jornada de Liga, pues le está poniendo las cosas difíciles. Vamos a ver Isis Velasco otra vez con la oportunidad de sumar dos puntos más. Dos puntos más que el otro día no fueron capaces de meter y que les causó la derrota. Esta es, sí, 33 a 8 al minuto 32 de la primera parte. Resultado contundente hasta el momento a 10 minutos de terminar la primera parte. Veremos si Inef consigue marcharse ensayando antes de que termine la primera parte del partido para recuperar esas sensaciones de ataque que poco hemos visto. Sí, Inef necesita recuperar un poco la iniciativa de juego que el fin de semana pasado estuvimos viendo. Con muy buena dirección de Carla Rodríguez tuvieron muchas oportunidades de juego y pudieron desplegarlo. Hoy, sin embargo, todavía no han tenido muchas alternativas y no podemos ver el juego que realmente tiene Inef de Barcelona, pero que en cualquier momento puede salir hacia adelante. Susan Gramic, como digo, potente en el contacto. Recuperar el balón lo tiene Berse Villan en las manos. Un rack para Inef Hospitalet, que juega con su delantera. Buena defensa contundente en Majadonda, que le pone las cosas difíciles a Inef. Vemos ahora... Mala conexión. Ana Iglesias, que apuesta por una patada. Y de nuevo Gina ataca, asociándose con Ceci en este caso. Ceci Guarte. Y se escapa del A-3-4-2. Muy potente, veloz como siempre, un interior exterior magnífico. Ensayo de Cecilia Guarte, otra de las jugadoras perfil internacional que poco a poco se va metiendo en el 7 de la selección española y que a la mínima oportunidad que ha tenido no ha perdonado velocidad máxima. La jugadora proveniente de hace dos temporadas de Torrolones ha conseguido volver a poner 5 puntos más por delante al equipo local. Y vemos ahí como hacía un interior exterior con mucha velocidad. Y bueno, pues es lo que tiene Inef de Barcelona, que no consigue mantener esa posesión para coger un poco de iniciativa de juego. Y Majadonda que no está perdonando. Cada balón que recoge, con sencillez, tiene las cosas muy claras. Y nos ha situado 38-8 en el minuto 35 de la primera parte. Resultado abultado. Difícil de gestionar ahora para el equipo de Barcelona. Es importante que mantengan, la liga es muy larga, es importante que mantengan psicológicamente bien la fortaleza mental para poder recuperar algunos puntos y que no haya tantísima diferencia. Dos puntos más para Isis Velasco, que transforma y pone 48 al equipo de Majadonda por delante del Inef de Barcelona aquí en Hortaleza. De nuevo, oportunidad para Inef Hospitalet para conseguir esos minutos de juego que le faltan, ese ataque que les dará las sensaciones para afrontar con más ganas la segunda parte y remontar este resultado que a priori parece muy favorable para el equipo de Majadonda. El Inef de Barcelona, que es el equipo más laureado de toda la Liga Nacional en su historia. Antes no existía la Liga de División de Honor, perdón, la Liga Iberdrola, pero sí que era una combinación de la Copa de la Reina. Y son muchos títulos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 títulos que tiene la historia de Inef de Barcelona. Y Majadonda, que nunca ha conseguido, aunque lo hemos visto muchas de las finales, pero es el gran reto que tiene el club de Rubí Majadonda conseguir la Liga Nacional. En este caso la Liga Iberdrola, que en las últimas temporadas, las tres últimas, en el 2016-2017, el Olímpico de Pozuelo se hizo con el título, posteriormente el Olímpico de Pozuelo renovó y el año pasado el Krat Universidad de Coruña consiguió la victoria en final contra el Inef de Barcelona. Entonces, bueno, pues es la solvencia de un equipo campeón que, aunque hoy vaya perdiendo aquí de bastantes puntos, no hay que olvidar que es uno de los grandes de la Liga Nacional Femenina, que siempre ha estado y tiene pinta de seguir estando durante muchos años. Como decía y comentaba antes, lo que representa a Inef es el coraje y esa perseverancia que al final le hace llegar a conseguir esos títulos. Con esta renovación de jugadoras que llevamos teniendo estos últimos tres o cuatro años, se está haciendo más difícil llegar a las finales de División de Honor, porque al final no compartir tantos años con las jugadoras que hay en el campo hace más difícil esa complicidad que hay entre ellas. Pero poco a poco el trabajo de los entrenadores que estamos teniendo, en este caso ahora de Pablo Arevalo, hace que consigamos al final esa comunicación, esa afinidad entre jugadoras, que al final lleva a este equipo a llegar a la final o a unas buenas posiciones dentro de División de Honor, la Liga Iberdrola. Recupera el balón e Inef de Barcelona, Carla Rodríguez, que empieza a hacer los primeros lanzamientos. Importante que mantengan distintas fases para dominar al equipo local. Deciden lanzar el pie esta vez buscando muy bien el espacio, que se le va a complicar ahí a Ana Romón. Y esto es lo que tienen que hacer, mover el balón, jugar en unas cuantas fases y buscar los espacios donde Majadahonda no es fuerte y donde no hay nadie. Recupera el balón Majadahonda, que decide no complicarse la vida y sacarlo fuera a través de Isis Velasco. También las cosas claras en la recuperación del balón por parte de Majadahonda, muchísimo más claras que las tuvo el fin de semana pasado y no está perdonando. Lo tiene muy claro, recuperaciones de balón, si se complican lo sacan fuera, si están en una parte de juego intentan crear con mucha seguridad y cuando llegan allí a la línea de ensayo contraria son especialmente solventes, siendo seguras y no rifando el balón de ninguna de las maneras. Con lo cual el equipo Majadahonda está imponiéndose aquí en Hortaleza 48. Vamos a la touch reducida para el equipo verde y negro. Buena touch ahora de Inef Hospitalet que le permite relanzar a esa delantera que rompe la línea. Kat Keller que se asocia con Bles, ambas jugadoras muy potentes pero que consiguen pararlas al final. Es Majadahonda contundente ahí en la defensa dentro de su línea de 22. Muy buena recuperación por parte de Majadahonda y sencilla, pero deja el balón dentro Isis Velasco. Alice Stone reinicia el contraataque intentando meter a su equipo dentro de 22. Primera, bueno, segunda oportunidad después del ensayo que vimos en la primera parte. Ana Iglesias no consigue combinar con su nueva compañera Guadalupe López. Con una pena porque estaban ya recuperando algunos de los movimientos de juego y situando al equipo dentro de la línea de 22. Y vamos a poder ver una ofensiva del equipo catalán que tanto le está costando hoy aquí en Hortaleza. Vemos que cuando coge iniciativa Inés sí que gana muchos metros, pero no acaban de salir esas asociaciones con las compañeras que al final es lo que les castigan y les hace perder la posesión. Vamos a ver ahora la melee. Majadahonda lo tiene claro, había ahí una descompensación en defensa. Y descompensación en defensa que no ha logrado materializar Gina Vitez en conexión con Ceci Huarte, pero que bueno, que podría haber sido, ahí no ha llegado a defender en igualdad numérica y peligrosas esas salidas por parte de Majadahonda, que no ha dudado en ningún momento en cuanto estaban mal colocadas, pues al ir lanzando el juego. Vamos a la melee, el balón preparado para introducir por Carla Rodríguez. El árbitro manda los tres tiempos, las primeras líneas se agarran bien. Buena entrada de los dos equipos. Golpe de castigo de la jugadora número tres por levantarse en la melee. Empieza ya a haber acumulación de melees y las posiciones de la primera línea se empiezan a sufrir y se empiezan a notar. Van seis melees ya de partido. No consigue sacar el balón a la banda para tener una touch favorable y es Majadahonda que vuelve a tener la posición, pero recupera otra vez las jugadoras verde y negras. Carlos Rodríguez a los mandos y consignas muy claras de Majadahonda de luchar todos los puntos de encuentro y no dejar ninguno vivo. Algunos de los equipos deciden no intervenir mucho, pero en este caso Majadahonda ha decidido estratégicamente combatir cada punto de encuentro y hacerle un infierno para el equipo verde y negro. Golpe de castigo ahora a favor de Inef Hospitalet. Segundo golpe de castigo por llevarse el balón en un rack con las manos. Golpes de castigo que en el pasado fin de semana le causaron muchísimos problemas al equipo madrileño. Y que en dos golpes de castigo que han tenido aquí, pues ha situado, es lo que tiene Bell Rugby. Me haces faltas, el equipo contrario utiliza la posesión para avanzar. Y ahora mismo Inef de Barcelona, que tiene una oportunidad cerca de la línea de ensayo, una touch. que deciden en este caso hacerla completa, en vez de reducida como suelen hacerla completa, pues supongo que lo que querrán es agrupar para intentar conseguir en ansiados cinco puntos a través de una agrupación de jugadoras. Y vamos a ver si Jordina Barbá consigue rebote, no prospera. Final de la primera parte. Final de la primera parte, aquí en Hortaleza, Majadonda 40, Inef de Barcelona 8. Y nos vamos a la segunda parte para que los equipos recuperen y establezcan sus consignas estratégicas de cara a la segunda parte. Pues volvemos a la segunda parte aquí en Hortaleza para recuperar el inicio de partido. Tiene pinta que en Majadonda no ha habido ningún cambio, no lo hemos mirado, pero así a bote pronto no veo que José Antonio Cabanas haya hecho ninguna modificación de 15 inicial. Y en Inef de Barcelona creo que tampoco. Los equipos han decidido mantener su bloque. El señor colegiado da inicio de partido. Y se inicia el partido. El público se lanza a animar a su equipo local. Raquel Santiago hace el primer lanzamiento. Y hay Aban. Aban que declara la primera melé de partido, de segunda parte, perdón, para el equipo verde y negro. Creo que hemos recuperado el sonido del árbitro. Me tengo mucho interés porque nos da mucha información dentro del partido. Pero creo que no, ¿no? Veremos ahora con... Sí. Sí, lo que no va. Los tres tres tipos del árbitro. Cratch, Bain, Senth. Hay Aban. Después de la melé, otra vez se impone un poco... Aunque melé controlada, sigue imponiéndose el equipo de Majadonda. Pero habían hecho un buen talonaje. Podían haberlo sacado sin especial problema. A nivel de empuje, Majadonda parece que está dominando las melés. Pero no consigue robar al final ninguna de ellas. Porque el talonaje de Inef está siendo muy bueno. Ahora, error de manos de la número ocho, en este caso. Al sacar el balón de una melé que retrocedía. Pero efectivamente, buena técnica individual del talonaje y de los canales. Es ahora Majadonda que decide atacar con la tres cuartos, en este caso. Isis Velasco decide entrar en el combate. Bien protegida por Ana Ramón. Susan conecta con Lucía Díaz ejerciendo de transición. 9-10. Muy bien, la gana de pie verde. Balón recuperado para Inef Luzpitalet, que es ahora quien juega con ese pack de delanteras que se asocian entre ellas, pero son frenadas por el equipo rojo y azul. Carla Rodríguez distribuyendo el juego con Ketlin Keller. Implacables. El equipo rojo y azul. Siempre situadas bien en defensa. Defensa de 45 grados. Marta Sellés. Está dentro el balón todavía. Placando. Y reincorporándose en el contra-rack. Complicado. Le está poniendo las cosas difíciles. Y golpe de castigo. Estás con los hombros en el rack. Lo dice. Lo dice claramente el señor colegiado. Hay contacto o formación de rack, con lo cual utiliza las manos para llevarse el oval. Y no puede en el momento que se forma el rack. La única posibilidad que tiene la jugadora es conquistarlo a través de su cuerpo pasando por encima, pero nunca utilizando las manos para llevarse la conquista del balón. Alba Nueva Castellanos, que sitúa la Tuch cerca de 10 metros de la línea de ensayo. Y vamos a ver al equipo de Majadahonda, que se reúne para tomar sus decisiones estratégicas en el lateral de Tuch. Y Macarena del Valle, que se dispone a hacer un lanzamiento que probablemente vaya a intentar jugar con su potencial físico, el pack de delanteras. Llevarle cerca la línea de ensayo para utilizar la misma lógica. Lanzamiento al final de la Tuch. Que no consigue. Avan. Parcial primero. Y parcial, como escuchamos al árbitro decir. Lateral, mete. Parcial. Les permite elegir e Inef Hospitalet escoge lateral. Una buena alternativa a lanzarla allí al final de la Tuch. Casi en la línea de 15 metros, con un lanzamiento potente de Macarena del Valle. Tiene el riesgo de que es una Tuch mucho más complicada lanzarla allí. Pero la verdad es que bien ejecutada, si lo hubiera conseguido, es una alternativa muy buena para atacar en un sitio que siempre es un poco más débil para las delanteras. Carla Rodríguez con esta otra vez, con Keitlin Keller. Buena asociación de ambas jugadoras. Bien protegido en este caso, que intentan contrarraquear el equipo de Maja Onda. Inés Barcelona, que intenta ponerse en una situación más ventajosa para jugar al pie. Necesitan acumular muchas jugadoras para evitar el riesgo de recuperación que les está sometiendo constantemente Maja Onda. Buena patada de Carla Rodríguez, que inicia el peligroso contraataque de las tres jugadoras de atrás. Conecta con Ceci Huarte, potente jugadora. Las tres de atrás vuelven otra vez a poner al equipo en ventaja. Susan Gransit, que lleva a Maja Onda a meter el primer ensayo en un excelente contraataque de las tres de atrás, que vuelven a generar graves problemas al equipo catalán. Esta vez son las dos húngaras las que consiguen ese ensayo, apurando al final en la línea de Tuts y en el ensayo de Inés Hospitalet. Vemos ahora si será capaz de transformar esa patada complicada en la esquina del campo y conseguir otros dos puntos más para el equipo de Maja Onda. Veíamos esa conexión de Cecilia Huarte, Gina con Susan Gramitz, implacables. Y cada balón que tocan en contraataque son peligrosas. Tienen dos alas especialmente rápidas, Cecilia Huarte y Ana Romón. Y cada balón que tocan la verdad es que les genera situaciones de ventaja, poniendo a su equipo siempre de carácter ofensivo y recuperando la línea de ventaja que tanto necesitan recuperar las jugadoras cuando reciben la patada de contraataque, siempre con todo el equipo delante, claro, pues hay que organizar buenas cortinas de ataque, desplazar el balón donde no hay nadie y atacar con mucha personalidad hacia el espacio abierto. Hemos visto en este partido una mejoría del contraataque de Maja Onda respecto al último partido, que no terminaba de salir, pero en este partido estamos viendo que está haciendo mucho daño a Inés Hospitalet en ese sentido. Sí, gran presión que el fin de semana pasado, la sorpresa quizás de la jornada, que al final no fue tan sorpresa porque el Sánchez Club demostró tener un nivel muy, muy competitivo que habrá que ver durante el resto de la temporada, que a priori no iba a ser uno de los equipos porque el año pasado estuvo ahí al límite esta promoción, pero que volvimos a ver como una María Rivera vuelve a conectar con sus equipos de manera especialmente competitiva y motivadora y que solamente tener ese factor las hace ponerse en campo con muy buenas sensaciones y al final les complicó tantísimo el partido al equipo de Maja Onda que terminó llevándose la primera derrota de la temporada. Es ahora Inés el que impone esa presión defensiva después de la patada de centro que ha terminado siendo muy larga. Golpe a favor ahora para Inés Hospitalet. Por otra vez el mismo golpe de manos en el rack cuando ya se ha formado. Un golpe que se ha reiterado a lo largo del partido por ambos equipos y que al final es el que ha puesto las cosas difíciles tanto al equipo local como al equipo invitado y que finalmente les hace perder muchos metros y ponerle casi casi al pie de su línea de ensayo, en este caso ahora a Maja Onda. El ansia por recuperar el balón de manera inmediata hace que las jugadoras intenten recuperar el balón con las manos ya con el rack formado y generando los golpes de castigo. Vamos a ver esta interesante touch, interesante lateral para el equipo barcelonés, bien ejecutada. Carla Rodríguez lanza el juego con Alisa Stone ahora jugando de número 10. El árbitro señala que está jugando en ventaja el equipo de barcelona. Y golpe de castigo con posibilidades de puntos. Para atrás, para atrás, estamos en golpe, sí, en la zona de fuera de juego. ¿Estamos? Toda la línea, toda la línea. Lo dice el señor colegiado, toda la línea estaba fuera de juego delante del último pie del mall formado. Y nuevo golpe de castigo para el Inés de Barcelona. Blesoggi, potente entrada de la jugadora, que sitúa muy cerca de la línea de ensayo, en la segunda posibilidad que pueda tener el Inés de Barcelona para cortar distancias en el marcador. Carla Rodríguez dirige el ataque. Necesitan incorporar muchas jugadoras porque sigue siendo peligrosa la defensa de Majadahonda. Y parece recuperación por parte de Majadahonda, que no consigue ahí el Isher Stone. Le gana la carrera Raquel Santiago. Finalmente, Inés de Barcelona para Inés de Barcelona, como marca el árbitro. Hemos visto hace apenas unos segundos como se invertían los papeles y era Inés el que se imponía delante de Majadahonda en esa línea de ensayo, actuando con su delantera bien cerquita y poquito a poco. Finalmente, por un error de manos de la delantera de Inés de Hospitalet, hemos perdido la posesión del balón, que finalmente hemos recuperado. Y vemos ahora la touch que ofrece Inés de Hospitalet. Buena touch que finalmente no consigue atrapar a Saltadora, pero buena coordinación, bien trabajada y pérdida de posesión de Inés de Barcelona. Ha habido un cambio en Majadahonda, que ha entrado Cristina López por Albanoa Castellana, número 10. Otra jugadora muy jovencita, que está combinando los puestos de apertura con Albanoa Castellano, alternando en esa posición. Jugadora también sub-18 de nivel internacional, exjugadora de la cantera del Brac Quesos entre Pinares. Y lleva dos temporadas jugando con Majadahonda y este año ocupando los puestos ya de gestión del juego, ahí como apertura. Cambios en Inés de Hospitalet, ha entrado Alma Torras y acaba de entrar ahora Lidia Gómez. Sale del campo Ana Iglesias. Y vamos a ver ahora esos nuevos cambios en la tres cuartos de Inés de Hospitalet, que juego nos ofrecen. Touch ahora para Majadahonda. Macarena se dispone a lanzar esa touch, que relanzan a esa tres cuartos con Raquel Santiago. Primera touch reducida que realiza Majadahonda para poner siempre en ventaja, con un buen lanzamiento de juego con Raquel Santiago, otra de las jugadoras potentes. Y si Velasco que amaga intenta buscar en el exterior, con cierto riesgo. También hay una pequeña rotación de primeras líneas. Ha entrado en Majadahonda Laura Serrano, la jugadora número 16. Dando rotación a Paula Hernández, como número 3. Vemos ahora esa mele para Inés de Hospitalet, fruto de un pase adelantado de Cristina. Un pequeño error de manos de Majadahonda que le da la oportunidad ahora a Inés de Hospitalet para conseguir ese ensayo. Y ahora son las doce y pico, estará dando comienzo el resto de los partidos que se disputaban hoy también domingo. El salvador que recibe en Valladolid al Sánchez Crum. El universitario de Sevilla contra el Olímpico de Pozuelo, que se estarán jugando ahí el primer puesto de la primera jornada. Y el Cisneros, Crata, Coruña, el partido de la jornada que ya enfrenta a otro de los semifinalistas en Madrid. Y quedarán ya las primeras respuestas de cómo están los equipos a nivel competitivo, cómo se van a ir situando. Y son los primeros mensajes, yo creo, que los equipos se están enviando unos a otros para saber cómo va a ser la temporada y qué plantillas se están contando. Y cómo van a poder ir resolviendo sus enfrentamientos. Una temporada que apuesta por ser muy competitiva, como comentábamos antes. Cada vez el nivel de división de honor en la Liga Iberdrola es mucho más alto. Lo que hace a todos los equipos que están en esta Liga ser perfectamente posibles ganadores de la Liga de este año. Tuch reducida, relanzamiento otra vez en el centro del campo que decide desplazar al exterior. Ceci Huarte otra vez potente, ganando metros por velocidad. Que sin embargo no logra mantener la posesión del balón. Y iremos otra vez al lateral para el lanzamiento Jordina Marvá. No logra conectar Jordina con la segunda saltadora, produciéndose una van por parte de Majadahonda. Diana Guerrero no consigue hacerse con el oval. Y vamos a la melé. Buen Atuch, aunque no están conectando especialmente, el INE de Barcelona sí que tiene un potencial en Atuch. Tiene buenas sacadoras y buenas saltadoras y esas tuches reducidas están muy, muy trabajadas. Salida que consigue con algunos problemas realizar el INE de Barcelona. Meditan siempre involucrar muchas jugadoras para evitar el contrarrag del equipo de Majadahonda. Que lo tiene muy claro que en cada punto de encuentro va a luchar sin dejarles construir absolutamente nada. Una lectura del partido que creo que le está haciendo mucho daño al equipo visitante. Y Lucía Díaz que retransmite el balón de un lado a otro. Otra vez con la potencia de Susan, conectando conexión húngara entre las dos jugadoras internacionales. Bien frenada ahora esa asociación entre la tres cuartas y Majadahonda por INE Fuskalet. Se prepara para entrar Patricia Díaz Flores y sale su compañera de equipo Diana Guerrero, la jugadora venezolana que incorporó el año pasado el club de Rubi Majadahonda. Cambio también en la primera línea del INE Fuskalet entra ahora Berta Fernández y sale María Soriano. Berta Fernández, jugadora con experiencia y muy joven, originaria del Hospitalet. Que después de la unión del club de INE Fuskalet con el Hospitalet ha podido tener la oportunidad de jugar en división de honor. Y demostrar todas sus cualidades como jugadora que son muchas. Vemos ahora la mele para INE Fuskalet, saca rápido el balón Catherine Keller que se asocia con esa tres cuartos. Finalmente es Majadahonda la que consigue ese lateral a favor que se dispone a lanzar Macarena del Valle. Bueno pues parece que esta segunda parte no viene con tantas diferencias como en la primera. Ha habido muchas rotaciones por parte de los equipos, dando lugar a entrada a nuevas jugadoras en el campo. Mientras se están acomodando a estas nuevas variables, el INE Barcelona parece que esta combinación con Carla Rodríguez, Alisa Stone de 9-10. Y Caitlyn Keller de número 8 le está dando un poco más de solvencia a su ataque. Raquel Santiago que vuelve a lanzarse después de una touch reducida, avanzando y utilizando su potencia física. Buena transmisión de Majadahonda. Se ha adelantado, no. Este va para atrás, ese para adelante. Como escuchamos al árbitro pase adelantado que le permite a INE Fuskalet remontar con esa mele y ver si tiene esas posibilidades de ataque. Se le complica a Majadahonda una vez que llega a los exteriores, darle un poco más de continuidad y siempre termina cometiendo algún error que tienen que afinar. Nuevo cambio. Nuevo cambio en Majadahonda. Entra Cristina Tiernos, sustituyendo a Isis Velasco. Bajadahonda siempre demostrando ese fondo de armario, esa gran plantilla que tiene en sus equipos. Pudiendo meter jugadoras muy bien formadas en muchos de cada puesto y siempre sacando jugadoras nuevas. El INE de Barcelona continúa a Carla Rodríguez conectando, jugando al pie, buscando el espacio. Atención. Que es a Araona, a Ana Barbanti y a Alicia Stone, las que llegan al balón y consiguen ese ensayo del INE de Barcelona. Buena jugada por parte de muy bien leída. Carla Rodríguez jugando, alternando el juego al pie en un sitio donde no había absolutamente nadie, donde no podía llegar Georgina Vítez. Realizar un contraataque es un sitio donde tienen que llevar el balón y efectivamente así lo han hecho. Muy atenta a Ana Barbanti y a Alicia Stone utilizando su velocidad y su inteligencia de juego para saber que tenía que llegar, que tenía que meterse y acompañar a la jugadora en el eje. Y viene el segundo ensayo para el INE de Barcelona, acortando distancias en esta segunda parte que iría por delante. En el minuto casi 21 de la segunda parte conseguimos ese ensayo de INE Fluspitalet que tanto ha costado. Vemos ahora si Ana Barbanti se dispone a esa transformación del ensayo. Vemos si consigue esos dos puntos que llevarían a acortar esta distancia que a priori parece tan grande con el puntaje que ha conseguido el equipo local. Patada complicada, lateral, cerca de la línea lateral. 45-13 para Majada Onda, acortando distancias el INE de Barcelona. Muy buena patada, muy buena patada que suma dos puntos. 45-15 en minuto 21. Esta segunda parte con mejores sensaciones para el equipo de Barcelona. Como comentábamos en la primera parte, el INE Fluspitalet es un equipo que nunca se rinde, que la temporada pasada ya lo vimos, que lucha hasta el final, hasta el último minuto de partido. Y eso estamos viendo, va recuperando puntos poco a poco para plantarle cara al equipo local, que en este caso se posiciona muy contundente delante del equipo invitado. Cristina López reinicia el juego de saque de centro, recupera la ofensiva el equipo verde y negro, avanzando con Jordina Marva. Y complicación otra vez en los puntos de encuentro en el que no puede despistarse ni un segundo. Porque enseguida se producen esos contrarrags y esas luchas en el contacto, que parece que Majada Onda lo tiene como consigna clara. Majada Onda muy constante en ese contrarrag, en esa presión defensiva en los racks que le pone dificultades, que al final genera errores de manos. O racks lentos a INE que frenan toda esa iniciativa de ataque que consiguen. Lucía Díaz se dispone a introducir el galón. Aquí hay un duelo entre mediovelés, ¿no? Las dos mediovelés del equipo nacional. Seguir para atrás, Colomere. Terceras verdes dentro. Nueve, atrás, atrás. Buen lanzamiento, conectando con la potente Ceci Huarte en un interior nueve con ala cerrado. Decide mantenerla en el mismo eje de juego. Las dos jugadoras más jóvenes del equipo teniendo dificultades para conservar el balón. Cristina López y Rocío Rodera. ¡Mol! Retoman el juego jugando con el pack de delanteras y finalmente forman un mol. Lucía reinicia el juego otra vez jugando con la delantera que abre a la tres cuartos. Vamos a ver si se repite esa asociación entre las salas y los centros de Majada Onda que tanto daño hacen al Enes de Hospitalet. No, sin problemas. Lucía sigue lidiando el juego. Se agrupan algunas de las delanteras. Golpe, castigo. Número 13. Entras por el lateral. Lo deja muy claro el árbitro. Número 13 entrando por el lateral en el rack y aprovechando a Raquel Santiago para jugar rápido y no dejar que el equipo ordinero... Se astucia de jugadora veterana. Efectivamente. No dejar que el equipo visitante se organice manteniendo la iniciativa de juego que ahora mismo le viene bien a Majada Onda. De nuevo veremos esa jugada de delanteras constante poco a poco para ver si consiguen los puntos y ensayar finalmente... Ahora sí paramos. Antes no hemos parado, ahora sí tenemos que parar. Hay una jugadora lesionada. El árbitro decide parar el tiempo para que la puedan atender. Fisioterapeuta comienza. La jugadora es Lupe López, que está en el suelo. Cambios en Majada Onda. Cuatro cambios. Decide cambiar a toda la primera línea. Como decíamos, capacidades de Majada Onda para incorporar a todas las jugadoras con distintos puestos. Y siempre demostrando que pueden entrar jugadoras nuevas en cualquier posición del campo. Lucía Díaz ha sido cambiada por otra Lucía. Lucía Estevez. Otra jugadora medio molé, muy jovencita. Aquí en medio molé también tenemos la ausencia de Silvia Garrido. Otra de las jugadoras número 9 que también combinaba el año pasado y que está recuperándose de una lesión. Y toda la primera línea que entra Natalia Álvarez, Claudia Dueñas y Andrea Collado por Marta Estellés y Macarena del Valle. Vamos a cambiar de todas maneras. Es cambio, ¿vale? Pasa algo con el rótulo. Quedan 16. Mele, ¿vale? A ver, Jorge, pasa algo con el rótulo. Vamos, Marco. Volvemos tiempo. Vamos en Mele para Rojas, que tenía en posesión. Un punto para atrás. Rojas, con la línea de 5, por favor. Rojas, atrás, atrás, por favor. Sí, salir, salir y lo hacemos. De nuevo. Vale, perfecto, gracias. No estoy seguro, ¿eh? Mele para el equipo de Maja Onda que prospera, siempre imponiéndose y además con todos los cambios de renovación. Va a meter otro ensayo, Vico Corrochetegui, por empuje, con facilidades, con buenos agarres, con mucha potencia y muy buena cohección del pack de delanteras. Que vuelve a poner por delante a Maja Onda, no con muchísimo esfuerzo, llegando allí a la línea de cerca, a la línea de ensayo. Y generando o bien unos racks controlados o esa melee potente que está imponiéndose al equipo de Pablo Arevalo. La transformación ahora de Cristina López, que ha sustituido en el pateo a Isis Velasco. Y teníamos algunas dudas en el marcador, ¿no? Estamos consultando ahora mismo y vamos a ver la transformación de Cristina López, potente transformación. Y transformación para Cristina en una patada que era complicada, pero que consigue sumar dos puntos más al equipo capitaneado por Marta Estellez. La joven jugadora de la cantera, Valle y Soletana, vuelve a subir dos puntos más para el equipo local. Reinicia el juego, error de manos para Raquel Santiago, a puntito de hacer un golpe de castigo que el otro día le causó muchos problemas a Maja Onda. Porque fallaron en esa recepción y siempre lo pillaba una jugadora por delante. Y al final, en los saques, se les ponía en contra con un golpe de castigo. Vamos a la melee. Para el equipo verde y negro, Carla Rodríguez, después de los tres tiempos, introduce el balón. Se impone ahora la melee de Maja Onda, pero Cácerin Querer consigue sacar la balón. Me decías que no es Carla Rodríguez, ¿no? La melee. No. Ahora Ramón lucha muy bien en el contacto, intentándose ir por velocidad, bien parada. Debe soltar a la jugadora porque ya está placada. Las indicaciones del árbitro son claras. Patricia Díaz Flores haciendo un relanzamiento del juego seguro con las tres jugadoras que le apoyan. Cambia otra vez el sentido del juego para jugar en el exterior y mala fortuna la recepción. Una ventaja que no prospera para el INEF de Barcelona, que iremos a la melee. Bruna Elías está haciendo las veces de medio melee, no era Carla Rodríguez. Que Carla Rodríguez, no sé si se ha situado de número 13, digo de centro, ¿no? ¿Me estoy equivocando? Parece que sí, que está jugando de centro ahora. Hay rotación de jugadoras. Pablo Arevalo está combinando y buscando todavía cambios, que yo creo que le está midiendo bastante bien al equipo visitante. Número 8, verde, mete el balón en la melee con la mano. Y los problemas para el equipo capitaneado por Alicia Stone para conseguir esta melee. Y al final la conquista la ha realizado con las manos, llevándoselo cuando no estaba todavía disponible el balón. Y golpe de castigo, bien lanzado a Tuch, que dispondrá para el equipo majereigao en el primer lanzamiento de lateral para Claudia Dueñas. Laura Serrano le da consignas a Claudia Dueñas, lanzamiento estratégico. Otra muy buena lanzadora de Tuch. Se comunican el pack de delanteras. Un mal levantamiento, pero al final consigue el balón Majadahonda con Ceci Huarte ahora situada de centro, llevando el balón al exterior. Buen placaje. Finalmente, Inef Hospitalet recupera esa posición a través de una melee. Vamos a ver ahora si consigue sacar el balón sin problemas, porque en las últimas tres melees estamos viendo como Majadahonda se está imponiendo de manera descarada en esa melee. Vamos a ver ahora si consiguen sacar ese balón y aprovechar esa inercia para salir de su zona del campo y empezar a crear juego, como comentábamos antes. Buen placaje de Cristina Yorba, que ha entrado de suplente en esta segunda parte y que le ha leído las credenciales a Cristina Tierno en el exterior del juego potente de Majadahonda. Sin embargo, logra salir con Kathleen Keller. Siempre una jugadora muy activa en todas las fases del juego. Y Majadahonda con ese estrés que intenta siempre en los puntos de encuentro luchar por el balón, pues de vez en cuando genera algún golpe de castigo que permite avanzar el equipo rival. Vemos de nuevo ese contrarack. 14, a jugar, 2. Ventaja, placas alto, 22. Vamos a ver si Nefos Pérez es capaz de remontar con esa ventaja que le ha atorado el árbitro y por un placaje de árbitro. Número 22, rojo, hay placaje alto. Majadahonda que está viviendo momentos de indisciplina en el juego y que el árbitro está contemplando y ahí también las jugadoras están teniendo alguna conversación con el árbitro para decirle que hay unos cuantos golpes de castigo. Muy importante mantener la disciplina, sobre todo cuando hay cambios, cuando los equipos se dedican sobre todo a combatir en cada punto de encuentro. Si no se respeta el reglamento, pues la posesión vuelve una y otra vez al equipo contrario. De nuevo touch reducida para Inov Hospitalet. Mala conexión, se le cae el balón a Lisa Stone y tendremos una nueva melee para el equipo local. Inov Hospitalet sigue luchando para conseguir ese ataque en continuidad que tanto nos representa, pero en la jornada de hoy estamos viendo que no acaban de salir las cosas. Que Majadahonda le está poniendo un partido muy difícil. A priori es uno de los contrincantes más difíciles para Inov Hospitalet. Siempre han tenido partidos muy riñones entre ellos. Y golpe franco ahora para Inov. Por un empuje temprano de Majadahonda. Es ahora Carla Rodríguez que se escapa por el centro del campo y consigue esos puntos para Inov Hospitalet. Carla Rodríguez con esa nueva situación y nueva distribución del equipo del INE de Barcelona que le ha hecho subir un poco de nivel y que nuevamente demuestra que aun yendo por debajo en el marcador cualquier deficiencia defensiva, hay jugadoras de gran calidad y esa combinación con Caitlin Keller que lo ha visto perfectamente a una incorporación de una jugadora que realmente sabe ver los espacios, sabe jugar y que es lo que tiene esta liga tan competitiva que a la mínima que hay un bajón del equipo contrario y en este caso indisciplina de defensa por parte del equipo local que le ha hecho ponerse cerca de la línea de ensayo y perder esas iniciativas, pues se traducen en puntos así de fácil. Esa juventud, esa iniciativa que tiene Carla Rodríguez o Chiqui que también la llaman, es la que al final consigue tirar ese equipo para adelante, subir los ánimos, darle esos puntos a Inov que al final son los que tiran hacia adelante de este equipo con tanta garra que nos está demostrando minuto a minuto que no va a parar de luchar hasta que se termine el partido. Minuto 37, vemos ahora si Ana Barbanti consigue esa transformación que va a tolgar dos puntos más al INEV Hospital. Ana Barbanti que antes ha logrado materializar una buena patada pero que en este caso no lo ha conseguido y se mantiene el resultado 52-17 a falta de tres minutos para acabar el partido aquí en Hortaleza. A cambios en el equipo de INEV Hospitalet entra ahora en el campo Verónica Núñez con el número de 17. Verónica Núñez entra dentro del campo. Saque de Cristina López que vuelve a situar con una buena recepción ofensiva, golpe de castigo. Retenido verde. Otra vez con problemas en la conservación del balón que le obligan a la jugadora a conservarlo para que no se lo quiten y generar un golpe de castigo para el equipo local. Avísame cuando estoy. ¿Fuera o dentro? ¿De 22 dentro o fuera? Fuera de 22 verdes, gracias Jorge. Apenas tres minutos del final del partido. Touch para el equipo local, Majada Onda. Un pasito fuera, ahí por favor, un pasito para allá. La próxima jornada Majada Onda visita al Créate en la Coruña, una salida que siempre es complicada de ir a jugar allí. Es quizás el sitio de más distancia que hay respecto a todos los equipos. Y las ventajas de jugar siempre en casa en Coruña son siempre favorables al equipo local. Y el Inef que recibe al Sanse, otro equipo que ya demostró su forma y sus capacidades en la última jornada. Y bueno, es lo que tiene que durante todos los partidos ninguno va a ser fácil. O sea, todos los planteamientos de equipos que van a tener enfrente, tanto uno de equipo como el otro, pues van a ser difíciles. Y va a haber que trabajar con todas las plantillas que cada vez son más largas, más competitivas. Y que hacen bonita esta liga de la liga Iberdrola. Touch ahora para Inef Hospitalet, fruto de una touch parcial lanzada por Majada Onda. Un lanzamiento que permite redistribuir el juego a Carla Rodríguez con Alicia Stone. Una distribución peculiar de roles dentro del equipo de Pablo Arevalo. Están intercambiando posiciones dentro del campo. Ahora dirigiendo otra vez en el puesto número 9 Carla Rodríguez. Sí, pero allá van y vuelve a recuperar la posesión el equipo de José Antonio Cabanas. Vemos en Inef Hospitalet, como comentamos, jugadoras polivalentes que pueden jugar en distintas posiciones. Y así se demuestra en el campo. Ha habido cambios, pero jugadoras se mantienen en el campo en otras posiciones, como Kathleen Keller, que partió en el inicio del partido como talona. Y ahora está ocupando la posición de 8. Bles, que jugaba como 8 y ahora está jugando de flanker. Y así sucesivamente con algunas de otras jugadoras del Inef Hospitalet. Hay intercambios posicionales también en la medio melé, en el número 9 y 11, supongo que para conseguir mayores garantías de defensa en el exterior. Número 14, amarillo. Tarjeta amarilla. Para Ana Barbanti. Tarjeta amarilla, quedan dos minutos de partido. Tarjeta amarilla, tengo que explicárselo, ¿vale? Vemos ahora Tuch para Majada Onda, con una jugadora menos para Inef Hospitalet. Veremos si pueden y saben aprovechar esa ventaja que les ha concedido ese golpe para Inef Hospitalet. Antijuego que le ha enseñado a la jugadora Ana Barbanti, de no tener intención de ir a recuperar el balón, ni crear un avance voluntario. De inmediato la tarjeta amarilla, falta de un minuto de acabar el partido y probablemente la última oportunidad de ambos equipos por materializarse la unidad de ensayo. Y parcial, queda elegir el árbitro bien para una touch verde y negra, o bien para una formación de melé en la línea de 15. Optan por lateral, esta vez completa. Mol, que se impone delante de la defensa de Majada Onda, que ha conseguido frenarlo en el último momento. ¡Suelta ya, Roja! ¡Suelta! Muy bien. No, sí, sí, ahora sí. Y Alicia Stone juega al pie. Recupera Cristina Eterno, vuelve a jugar con Gina, buscan la velocidad de Ana Romón. Una velocidad que luego suele combinar con un buen lucha uno contra uno. Buen placaje de Lidia, con Carla Rodríguez, que consigue recuperar ese balón. Un poco de descontrol en esta última fase del juego, ya el cansancio encima. Y finaliza el árbitro con un resultado 52-17. Un partido en el que se ha impuesto con mucha claridad el club de rugby Majada Onda. Y que si bien la segunda parte ha estado un poco más equilibrada, finalmente el resultado es el que es. Y la victoria es clara para el equipo local. Queda mucha liga por delante. Vamos a poder ver a ambos equipos en la siguiente jornada de liga. A Majada Onda contra el Crata Coruña y al Inef Hospitalet contra la Sanse. Veremos si se pueden imponer ambos equipos delante de sus contrincantes. O si va a ser una jornada muy reñida. Pues muchas gracias María. Desde aquí, desde Hortaleza, nos despedimos con el tradicional pasillo que hacen los equipos para mostrarse respeto. Y damos por finalizada esta retransmisión del partido que ha dado la victoria al equipo local. Muchas gracias. 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 Gracias.